El 4 y 5 de diciembre de este año, 2023, celebramos el Encuentro Regional en la provincia de Chiriquí, donde se realizaron dinámicas, actualizaciones y varias capacitaciones en diversos temas, los cuales nos permitirán brindar un mejor servicio en nuestras comunidades. Estamos aquí en la provincia de Chiriquí, Ciudad de David, en el Encuentro Regional de la Regional de David que abarca Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca. Este encuentro nos ha costado un poco por el sentido de que, debido a las huelgas que han habido y todo esto, hemos estado cambiando fechas, las vías cerradas y todo este proceso nos ha costado mucho. Este año ha mejorado muchísimo el tema de metas, gracias al esfuerzo que se ha hecho, no solamente en el sentido de tenerlos por hacerlo, sino que creo que los facilitadores internos han hecho un buen trabajo en cuanto a capacitaciones, constantes capacitaciones y eso nos ha ayudado muchísimo a mejorar todo este estado de lo que ha sido la formación en cuanto a metas. Estamos muy contentos de este encuentro regional de dinamizadores, con los dinamizadores de la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro y parte de la comarca de Nueva Bulé. Excelente convocatoria, ahora en diciembre, 5 de diciembre, están participando muchos dinamizadores de esta capacitación en Navidad, en un proceso que viene también a cambiar un poco lo que va a pasar en el país el próximo año y algunos están angustiados porque el 85% de nuestros asociados son de alcaldías y de juntas comunales, pero el futuro es próspero, seguiremos trabajando para llevar esas soluciones a cada uno de las infoplazas. Estamos sorprendidos también de que el 50% de los que obtuvieron la mayor cantidad de indicadores con mejores metas alcanzadas son de esta región de Chiriquí. Ahora le hablaremos de esos indicadores y seguro que van a estar muy agradecidos y muy sorprendidos de sus resultados. Resultados que se ven en beneficio de la comunidad. Infoplaza seguirá trabajando todos los días para cerrar esa brecha digital y crear habilidades digitales para todos. ¡Feliz Navidad! Hola, mi nombre es Amy Jantense, soy de la Infoplaza de Guayabal y nos encontramos en el último encuentro de dinamizadores del año. Ha sido una experiencia bastante agradable y bonita. Hemos recibido muchas instrucciones, muchas capacitaciones que han sido de beneficio tanto de manera personal como grupal y que van a ser beneficiosas para los usuarios de nuestras infoplazas. Hemos aprendido mucho de manera personal. Me ha gustado el seminario de MyPower. Nos enseñó mucho y que no debemos apresurarnos, que debemos utilizar nuestras habilidades para brindar apoyo a la comunidad. El de Capacítate para el Empleo también me ha gustado mucho. Nos deja una gran enseñanza y el de robótica me ha gustado. Nos estamos capacitando tanto nosotros como para los niños, instruirlos y que sea de beneficio en un futuro.